Bienvenidos investigadores, mi nombre es Lilia Beatriz Cepeda López y soy su profesora de seminario Taller Aplicada 1. Este curso tiene el propósito de conectarte con la investigación, desde su concepto hasta su implicación en la vida cotidiana y la academia, a partir de la observación de un objeto como punto de partida. Es importante que como estudiante participes activamente en cada paso de la investigación, desde la idea hasta el producto final. Por eso, en cada una de las clases trabajarás individual y colectivamente en la construcción de la investigación. La primera actividad que desarrollarás te permitirá ampliar tus competencias investigativas, mejorar la comprensión lectoescritora y leer a través de la observación. Esto nos lleva al primer paso, la idea de investigación. Al llegar al salón de clases, orgánizate en pareja para darle inicio a la actividad. Escoge un objeto de tu entorno, el que prefieras. Obsérvalo y analiza sus características planteándote qué quieres saber sobre él. Luego, entre todos, realizaremos un mapa de ideas donde se coloquen los interrogantes acerca del objeto observado, que dé paso a una discusión que responda al qué, cómo, cuándo y dónde del objeto. Manos a la obra. Bienvenidos al maravilloso mundo de la investigación. Recuerda tener la mente abierta al conocimiento. Peráspera ad astra. Gracias. 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 Gracias.